Sí, buenas, les puedo mostrar este Baleno tan... divertido. Ah, quieren un carro práctico. Ay, qué lindo el nene. Práctico y duradero. Muy buenas razones para comprar este Baleno. Como su estilo y durabilidad. Y miren esto, la seguridad de los paneles de protección lateral y mucha calidad. Los japonés son los que saben de eso. Y veamos ahora cómo Baleno acomoda a toda su familia. Algunas personas prácticamente no pueden esperar a probar un Baleno de Suzuki.